Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, como todos sabemos, todos llegamos a un determinado tiempo en que nos aburrimos y no sabemos qué hacer. Por eso, yo les traigo 20 cosas para que puedas hacer cuando es aburrido. Comencemos. 1. Parpadea rápidamente y luego cierra los ojos para disfrutar un show de luces. Es muy divertido. 2. Imita un auto. 3. Mira la tele y repite todo lo que diga con un acento italiano. 4. Si estás con alguien, sin que se diera cuenta, arráncate un cabello y ponlo en su oreja. 5. Escucha música. 6. Hazle bromas a tus amigos. 7. Mira el techo. Nunca sabes qué puedes encontrar. 8. Escribe una historia. 9. Aprende trucos de magia y sorprende a tus amigos. 10. Juega en una laptop, prestation, ecbook o cualquier elemento que tengas. 11. Haz tu propia obra de teatro con los materiales que tengas. 12. Dibuja. 13. Crea tus propias músicas con vaso de distintas medidas de agua adentro. 14. Crea tus propias comidas. 15. Imita a un famoso y saca tu foto imitándolo o graba un video. 16. Come frutas. 17. Aprende o crea tus propias coreografías. 18. Mira fijamente a la nuca de alguien hasta que se dé vuelta. 19. Con naipes, haz una casa gigante. 20. Crea tus propios peinados. Bueno, estas son las 20 cosas que puedes hacer cuando estás aburrido. Gracias por ver el video. No se olviden de darle like y suscribirse. Muchas gracias. Adiós.